Si este camión nuevo que ha añadido Truckers of Europe 3 se ve hermoso en la noche, imagínense ustedes queridos amigos como se va a ver en el día. Bienvenidos a Mundo Pro. Wow, es increíble amigos. Vean ustedes y aprecien esa belleza de ese camión Scania, los Legend como alemán le llamaban los desarrolladores. Así creo que era verdad, bueno si alguien sabe y me puede corregir pues ahí lo escucharé en los comentarios. Pero esto se trataba de una clase de camiones que iban a salir o una serie de camiones Scania que en este caso son modelos un poquito antiguos. Vienen desde el año 2005, el 2009 y este creo que es el 2013 si no me equivoco también. Y lo único que pude hacer amigos es coger y comprar el del 2013. Obviamente en videos posteriores voy a tratar de subir los otros camiones. Pero vean nada más ustedes amigos que excelente camión se ve muy bien. Se ve que los desarrolladores han estado trabajando muchísimo en este proyecto y la verdad es que les ha quedado muchísimo, muchísimo mejor que los camiones que incluso sacaron de inicio. ¿Por qué digo eso amigos? Bueno yo juego bastante lo que es el Euro Truck y el American Truck obviamente donde van un realismo único, increíble en los videojuegos, en este caso en los camiones. Y la verdad es que si, este camión yo lo he usado en el Euro Truck y la verdad es que está replicado muy exactamente. Quizás los gráficos o las texturas no son las más apropiadas porque quizás obviamente son videojuegos de teléfono pero la verdad es que está muy bien replicado. Y pues les traía hoy para mostrarles a ustedes queridos amigos lo espectacular y maravilloso que se ve este camión. Veanlo ustedes mismos y comenten ¿Qué les pareció? Ya pudieron usarlo, ya pudieron jugarlo, ya pudieron comprarlo, de seguro que la mayoría sí porque pasan jugando bastante y de verdad tienen dinero en el juego. Por lo cual es fácil o es permitido poder revisar la compra de este camión. Y la verdad me gusta muchísimo, siento que me voy a identificar bastante con este camión para la mayoría de las rutas que voy a realizar. Me gusta tanto porque, bueno, soy fan de los camiones Scania en los camiones europeos. Hubiese sido espectacular que en medio del volante estuviera el logo realmente original del Scania pero por obviamente cosas de derechos de autor. Los desarrolladores no se arriesgan poniendo cosas o marcas que pues tengan derechos reservados. Así que eso es algo que entendemos pero que a la vez agradecemos que por lo menos replique cualquier cosito o garabato ahí. Para que no se vea simple lo que es el volante y todas las cosas que van en el camión. Aparte de decir que pues en la noche va muy bien. Las luces obviamente es un defecto del juego, no se ve tan bien en la noche. Aquí tenemos una carga en el mapa y pues no salen cosas. Pero de ahí amigos los sonidos también están bastante bien replicados. Es un aspecto muy importante que podemos destacar del videojuego, perdón, de los camiones que ya estamos utilizando ahora que está muy bien. Traté de editarlo o tunearlo o ponerle partes y accesorios de la forma en que a mi más me gusta. Y me gustó muchísimo como quedó. Y la verdad es que se ve bien amigos. Espero que ustedes también puedan jugarlo, usarlo. Los sonidos, el freno, el retarder. Obviamente están bien lograditos los sonidos. Se han esforzado mucho. No me quiero imaginar lo bien que también están los camiones de la misma línea. Pero de años distintos. Obviamente Scania va modelando, remodelando sus, por ejemplo, por ejemplo, hablemos de carros para poder entender esto. Camaros, los carros Camaro de la marca Chevrolet hay desde el año ochenta y pico. Y han ido obviamente actualizándolo cada año, pero sigue el modelo siendo el mismo. Entonces Scania ha tenido esta clase de camiones y simplemente año a año o cada serie de tantos años lo han ido actualizando, haciéndolo un modelo más moderno. Hasta la actualidad que tenemos los Scanias que de inicio salieron ya en el juego, que son muy, muy modernos. Son distintos hasta en su volante y todo. Pero en este caso, este de aquí, amigos, en algún momento, pues obviamente iremos subiendo, jugando. Saben que estoy planeando hacer un stream jugando con todos los camiones que hay en el Eurotruck. Una partida cada semana donde uso un camión de los del Eurotruck, perdón, de los de DOE3 en el Eurotruck. Y lo hacemos ahí en el canal, amigos. Espero que estén pendientes. Por eso les animo a que se suscriban para que puedan observar el contenido que iremos arrojando aquí a este canal, amigos. Pero de momento decirles que está muy chévere, amigos. Obviamente como que reflecta mucho la luz del sol en el aparato, ¿no? Quizás un poquito más de oscuridad, un poquito nomás, no tanto, en lo que es el volante y el tablero para que no nos reflecte tanto, amigos. Por ejemplo, cuando está brillando el sol, pues se ve muy incandescente, ¿no? Pero ahorita que bajó el sol y está como un poco nublado, ustedes pueden observar que se ve un poquito más, se aprecia un poquito más. Entonces yo pienso que el color del volante debería jugar un poco parecido a lo del tablero, ¿no? Si ustedes se dan cuenta está un poquito oscuro y así es como normalmente se debería de ver. Pero los desarrolladores poco a poco pues irán mejorando el modelado de sus camiones. Ya me imagino que más adelante, en actualizaciones posteriores, queridos amigos, el trabajo que van a realizar va a ser supremo, amigos. Así que bueno, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado el video y que les haya gustado que les muestre este camioncito, qué tal va y cómo vamos. Espero que puedan tenerlo pronto, queridos amigos. Aquí ya lo tenemos fuera de la vía un poquito más transitada. Bueno amigos, me despido, un abrazo y nos estamos viendo en un nuevo video en una próxima ocasión. Adiós.